Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo de Seipa, Business School, con fama y el círculo de conocimientos de coordinadora. Ahora te voy a presentar a nuestro segundo invitado de hoy. Él se llama Daniel Bustamante Castaño, asesor y mercadeo de Aloe Sales. En Aloe Sales venden productos a base de aloe y miel para la salud, sonrisas y el bienestar. Qué interesante, sonrisas y el bienestar. Daniel, ¿cómo estás? Hola hombre, un saludo para todos los quienes están apreciando el programa. Súper, a ti por estar aquí con nosotros y compartir obviamente tu experiencia como emprendedor. Daniel, ¿cómo surgió ese emprendimiento? ¿Cómo llevaba a que usted lo creara? Claro que sí, una experiencia muy bonita. En enero del 2018 estaba pues sentado y llegó a mi mente cómo mejorar el bienestar, la productividad pues de las personas y siempre he conectado mucho con lo que son las plantas, las frutas y las verduras y en el Aloe encontré esa respuesta. Qué bien. Si ve lo que puede hacer uno estar en silencio y estar pensando en cómo generar bienestar a las personas y cómo combinarlo con las pasiones y los gustos que tenemos. Eso es muy ganador ahí, Daniel. Daniel, en tu proceso como emprendedor dices que es muy importante hacerle seguimiento a la relación con el cliente. ¿Por qué es tan importante para ti eso en ese proceso? Claro que sí, es muy importante porque no es simplemente comerciar un producto este mes de septiembre, sino estar atento a lo que pueda estar requiriendo la persona y cómo eso que uno le brinda a través del tiempo sigue generando una mejora en la salud, en el bienestar. Entonces estar atento a través de los años para poder compartir precisamente eso, las alegrías. ¿Cómo va a ir generando una relación fuerte con ese cliente de alguna manera? Qué bien. Es decir, no es solamente vender por vender en un solo momento, sino estar en ese proceso continuo y conocer a mi cliente. Muy importante, Daniel, eso que nos compartes. También nos dices que una equivocación o error que cometiste en tu proceso fue creer que las cosas ocurren ya. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, tú pensabas ahorita que las cosas iban a pasar así, rapidito. Como mágicamente. Sí, como que monté ese emprendimiento y ya, todo tiene que venderse. Y realmente es muy importante, ahorita con el experto concuerdo mucho porque es un proceso de aprender, de estar ahí y de, lo más importante, estar atento y relajado para ver cómo crece y cómo evoluciona todo y recoger todo eso que uno va sembrando. Ok, comprender que es un proceso y que las cosas no van a ocurrir. Ahí sí, ya, se empró la semilla y nació al otro día. Hay que vivir un proceso, obviamente, con el emprendimiento. Cada día lo mejor. Súper, Daniel. Daniel, aquí mirando la cámara que te van a indicar, esa que está allí, ¿sí? Cuéntale a la gente qué es Aloe Sales, cómo contratar con ustedes, cómo adquirir sus servicios y sus productos y dónde los pueden, obviamente, conseguir. Claro que sí. Aloe Sales es para todas las personas que quieran mejorar su bienestar, su productividad. Las redes sociales que están acá pasando podemos conversar. También al WhatsApp 301-518-3188. Entonces, a través del Aloe, ¿cómo vamos a estar de mejor genio? ¿Cómo vamos a estar un poco más tranquilos en nuestro quehacer diario? Entonces, con una sábila estabilizada podemos generar todos los días un consumo espectacular. No solo 10 o 12 días, que es como la forma casera con la sábila, sino todos los días poder disfrutar lo que es el Aloe. Muy bien. Y eso que es un producto que está cada vez, obviamente, en mayor tendencia en ese sentido. Ahora, Daniel, ¿qué pregunta tienes para nuestro experto de hoy respecto al tema que estamos hablando? ¿Qué pregunta te gustaría dejarle a él? Claro que sí. Teniendo en cuenta que las finanzas es más importante el hábito que la cantidad, la diferencia entre tener un negocio de 2 millones, de 200 millones o de 2 mil millones de pesos. ¿Qué diferencia hay en el manejo? Sí, teniendo en cuenta que las finanzas es más importante el hábito que la cantidad. Ok. Jaiver, ya ahí te dejaron la pregunta. Ya ahorita él te va a aclarar ese punto. Listo. Daniel, muchas gracias por compartir con nosotros y ahorita te vamos a dar respuesta con nuestro experto en la tarde de hoy.